Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Legacy of Domino, un nivel de autor creado por Dan The Jacksman, el inicio de este nivel es muy loco, trampas ahí mortales, sí, sí, el inicio del nivel este es así, me recuerda al inicio del de Rescue, tío, que es una cosa ahí parecida. En cuanto a intensidad de inicio del nivel. Y hay una roca persiguiéndonos además, pobre. ¿Cuál nivel que Jim ha jugado? Este. Este, este, Leonardo. Hace no mucho. No, Dino. Ah, es verdad, tú también estabas, correcto. Vale. Conseguido. Sí, comienzo el Tomb Raider 1, literal, sí, sí. Uy, ¿qué hay? Esto de aquí. Remasterizaciones, hay canciones de Tomb Raider 1, creo. Sí, la ambientación en este nivel está muy bien. Sí. Hace un nivel de la categoría Atlantis, este. Tengo entendido que es muy lineal este nivel, pero no estoy seguro. Sí, esta acaba de sonar. No está nada mal, por ejemplo. Vale, el interruptor y luego abajo, por esa puerta, ¿no? TR Suite. No conozco eso. ¿Te encanta la ambientación de Atlantis entonces, eh, Dani? A mí también me gusta mucho. No hay muchos niveles esta la teoría, la verdad, de Atlantis. Sí, el Tomb Raider 1, ¿qué? Creo que no se puede hacer, meter músicas diferentes. Creo. El Tomb Raider 1, no sé si es mi favorito, pero que me encanta eso, sí que es verdad. Vale. Se han puesto unos bloques aquí a nuestra disposición para cruzar. Perfecto. Ah, que se ha abierto la puerta de arriba, como viejo. ¿Qué? ¿Qué es la puerta? Ah, vale, ya vi. Hostia. ¿Eso? Supongo que es una imagen del Stanker. ¿Has un atajo? Ah, vale, 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 hay que pulsar por otra vez y luego volver por aquí, en vez de por los bloques, por aquí. Interesante. A ver si puedo abrir un momento. No. Un juego tiene unos gráficos muy buenos, ¿no? Joder. Tiene pinta de que es un juego muy exigente gráficamente, ¿eh? Por lo que se acaba de ver en esa imagen. Bueno. Por lo que acabo de ver, en fin. Tiene pinta de que pide bastante PC, ¿eh? Vale. Vale, ahora vamos por aquí. Bajamos por aquí. Y llegamos allí. ¿Ah, que sí? Esos son brutales los gráficos. ¿Qué grafico más perfecto para el Tomb Raider 2? ¿Qué grafico más perfecto para el Tomb Raider 2? Joder, desde luego que no parece desde el 2010, parece más adelante. Ok, guapa, que aproveche. Vale, gracias. Gracias por pasarte por aquí y por los ánimos y por todo. Uy. Salto hacia atrás. Vale. El mejor sistema de iluminación que has visto en un juego, ¿en serio? Joder, son palabras mayores, eso, la leche. Sí, ahora, si tienes una RTX, madre mía, con la iluminación. O sea, te cae la baba. Pero claro, para tener una RTX, te tienes que dejar la vida en dinero, ¿no? Que la más barata de las RTX, creo que vale como 500 o 600 euros. En plan, vale, tío. Me voy por donde vine. Lentamente. ¿Y eso? Lle. Se ha puesto... El sonido de momias. Lle. Bueno, este sí tiene munición ilimitada, supongo, ¿no? Ya no habrá que preocuparse de esto. Así. ¡Uy! Menos mal. Bueno, voy a troleo, eh, sí. ¿Y qué? ¿Anamo? Ay. Hostia puta ¿Qué es esto? Vale, hay unas pistas visuales Mira, te ponen aquí tres símbolos, ¿no? Son esos tres interruptores, supongo Miras Legas A ver, serían este ¿Ese? Y no me fijan el otro Aquel Pues... Yo también pensaba que sería otro tipo de prueba Pero no Era eso, sin más, parece Las plataformas no las usas para nada ¡Dios! Así que pedían recursos gráficos de esos juegos La leche Vale, huequecito de abajo, a ver Eso es como cuando salió el primer Crysis, tío Que para moverlo al máximo no podía moverlo ni Dios En la época en la que salió ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás esto. ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver, a ver ¿Palanca de salto? ¿A por sí voy a poner una palanca de salto? A por no A por no A por no Ah, vale Aquí Ah, pues sí, era eso LOL ¿Qué coño? Había un double y había muerto Había un doppelganger y había muerto LOL Que guapo La otra dana Gracias por estar por aquí Nos vemos Disfruta del juego Hostias Hostias Ah, aquí ¿Davis? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Uy No era así LOL ¿Bloques de lava? ¿Qué coño? Hostia, vale, vale, vale No untaba con eso Haces así y ya está, pero joder Me pilló de sorpresa Claro, ahora se habrá habilitado un camino para llegar arriba también, sí No, 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 no No, no, no No, 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 no Para allá será, ya está O no Ah, vale Hombre, esto se debería de despertar, digo yo Aunque sea poco a poco Porque no se despierta nadie, no entiendo A ver, espérate, esto podría ser una escalera ¿No? Qué raro Hostia, vale, 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 vale Lo destruye Hecho, vale, vale, vale Vale, ahora puedes ir pisando Esto Y bueno, acabaremos abriendo esa puerta Vale Oh Fuck Ya, ya este nivel es más serio, Lara Este es de más entidad Es menos cómico, pero es más serio Hay que ignorar la palanca, ¿no? Sí, pero no veo forma de llegar a ello, ¿no? Te trollea la roca y no puedes llegar con la palanca ¡Hostias! Vale, tío Malditas puertas estas, dentadas, que se abren y se cierran, hombre Ahora Hostia, vale, vale Uy, uy, uy Mira, el municio se expandía en el aire Debe de ser un secreto, eso No, 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 no Gracias. Joder, no se quiere terminar el túnel este ahora. Gracias. Suponía que vendríamos por aquí, por otro lado. Gracias. 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 el nivel está bastante bien la verdad vale a ver que hay aquí ah vale es un secreto si tenemos un camino bien para eso sirve subir por allá vale a lo mejor puedes hacerlo desde aquí es una escopeta toma no está nada mal el secreto es creo que tienes que subir al otro lado vale bueno ya sabemos por donde es uy no 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 tanta así que no hay problema ¿no? no entiendo esto como coño sube eso hombre a lo mejor hay algunas teleras sin marcar aquí coño ¿qué hay que hacer ahí? bueno creo que TRL está caída para variar pues a ver si es video guía a ver no está caída pero el juego de cargas es muchísimo tío como que un hueco a ver si vale vale gracias no vi esto no podía ser tan difícil macho esto nos enseña unos pinchos ahí lol otra vez un pasillo de estos lol uy esta parte aquí Tom Redefand y en las pasoputas me acuerdo hay un par de saltos muy complicados creo y me sale la primera me encanta o sea Tom Redefand Jim se pasa media hora para hacer esto y luego a la primera bien claro que sí tío claro no es un salto fácil la verdad y me sale la primera estoy orgulloso de esto hostia pues no sé si cae aquí no ahora sí 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 lo mismo que la se lo que hay se lo que hay y ya está no está siendo difícil las luchas la verdad vale parece que son todos y ya está ¿no? ok vale 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 pensaba que había puzles de interruptores aquí pero no coño me quiero enlazar por aquí coño pasó había murio invisible o qué me ha costado entrar ahí en las rampas aquí hay trampas otra vez en el agua no no pero no salte no no sé qué pasó qué pasó y no caí directo sobre los pinchos caminé y de repente morí bueno ya está bueno ahora vale a ver por aquí otra vez te avisan de la trampa lo hostia delicado hacerle frente hasta aquí ¿eh? no es una dos vale varios vamos esperate aquí a la izquierda hay un sitio más amplio ahí no ven ven es yo por aquí no vine antes coño por aquí ya pasé antes ¿por qué? no entiendo porque ahora sí puedes pulsar el interruptor y meterte aquí coño qué inteligente esto qué guapo mola mola no me acordaba ya del interruptor este claro antes te persigui la roca y no podías hacer nada pero ahora sí porque la roca ya se fue ¿eh? yo hoy me recuerdo a todos los niveles que hay jugados que son prácticamente nulos la verdad fue hace mucho tiempo sí que recuerdo que era muy lineal este nivel de autor y sí sí se está cumpliendo y no podías hacer nada no podías hacer nada ¡Hostia! ¡Ah, amigo! Mira, lo ha plicado, ¿no? Es que te pillan, aunque estés un poco más adelantado, tío. No, te matan en el acto, es inútil curarse. Estas puertas sentadas te matan siempre en el acto. Son como las rocas. Aún así, sí que me voy a curar. Son preciosas. Preciosamente letales. No había visto que había esto. Vale. Creo que nos queda poco para el final, ¿eh? Creo. Que me suena de haberle visto estos hombres de fallil y que esta era una de las últimas salas, ya. Me da igual. Me da igual. ¡Ah! Me da igual. Me curaré y ya está. Vale. Es que estamos cerca del final ya, así que... ¿Para qué me voy a curar? O sea, ¿para qué? Voy a... No permitir que me envenenen. Lo permito y ya está. No pasa nada. Pues este nivel es bastante... Más o menos es corto, ¿sí? Si es que termina aquí. A lo mejor estoy recordando esto mal. Sí, ahora... Vienes a parar al inicio... Y no sé para qué era. De esto sé que me acordaba, que ibas a parar al inicio pero por la parte de atrás, ¿eh? El esplame... El mío nace aquí. Ah, pues mira Era al final ahí Ok Este era cortito al final Yo creo que me da tiempo De hacer uno o dos más Vale, prepararé otro nivel Aunque no sé cuál todavía Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Tan frenético Tan lineal Tan entretenido Ha sido un nivel muy dinámico Niveles así Molan bastante Y sobre todo la mutación de Atlantis Ha sido muy fiel Al Atlantis Y a este nivel de autor Adiós